de la gente para cursar la PREP en línea. Bueno, PREP en línea es un servicio educativo que inició hace dos años, prácticamente somos nuevos en esto, y es el único servicio gratuito de todo el país que ofrece la Secretaría de Educación Pública. Hoy tenemos una matrícula activa de cerca de 94 mil estudiantes, de todos los estratos sociales, de edades que van desde los 14 años hasta una persona de 81 años que tenemos estudiando la PREP con nosotros. Las ventajas de este servicio educativo es que se adapta a las necesidades de las personas. Hay personas que por sus cuestiones laborales no pueden acudir a un aula, entonces PREP en línea lo que hace es darles esa facilidad para que ellos puedan cursar sus estudios en el tiempo libre que tienen. Entonces, esas son las ventajas y las características de este servicio. Claro, sabré yo ya la convocatoria para el siguiente periodo, me gustaría que nos dijeras qué hay que hacer, es decir, si nos están viendo, qué requisitos deben de tener, supongo que entre ellos está, obviamente, haber terminado la secundaria, tener ya el certificado, y qué requerimientos tecnológicos necesitan justamente para cursar esta PREP en línea. Ok, bueno, PREP en línea es un servicio educativo que, digo, por su nombre mismo, necesitan tener, pues, un equipo, llámese una laptop, una tableta, y bueno, desde un celular se puede incluso entrar y consultar los contenidos. Entonces, los requisitos, pues, bueno, principalmente que tengan la conexión. O sea, lo básico, lo que actualmente ya se cuenta, ¿no? Exactamente. En cualquier hogar. E incluso, digo, hay personas que por cuestiones de recursos no tienen la conexión o el equipo y acuden a unos kioscos o aulas que hay dentro de los municipios de Estados Unidos y pueden ellos estar ahí cursando, ¿no? Eso es, vaya, no es limitante, ¿no? Dentro de los requisitos que tenemos, pues, bueno, tienen que haber concluido la secundaria. Esto es muy importante porque luego se inscriben y no leen la convocatoria. Entonces, se ha dado el caso de que personas que se inscriben sin haber concluido. Entonces, sí quiero hacer énfasis aquí de que es muy importante que hayan concluido el nivel básico para poderse inscribir. El certificado de estudios lo pueden tener al momento de inscribirse, aunque no es indispensable que lo tengan. Esto es importante porque muchas personas nos hablan y nos preguntan, oiga, yo extravé mi certificado, oiga, yo me cambié de residencia y no lo puedo subir ahorita a su plataforma. Les damos un plazo de seis meses para que lo puedan subir. Y esto nos viene a beneficiar a las personas que se vienen migrando. Y esto es algo que nos ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo tienen. Entonces, para evitar de que no puedan ingresar, les damos esta prórroga de seis meses para que lo puedan ellos entregar. Este es uno de los requisitos. Otro de los requisitos que se tienen es que deben de contar con su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de antigüedad y su cuerpo. Estas documentaciones las deben de escanear y subir a nuestra plataforma. No es necesario que vayan a un lugar físico. No, no, no. Pre-Peline es en línea, totalmente en línea. Si no tienen que presentarse con nosotros para nada, simplemente suben su documentación. Nosotros hacemos una revisión de esta documentación y la acotejamos versus los datos que ellos capturan en nuestro registro. Validamos el antecedente académico de que sea auténtico el documento y una vez comprobando identidad y documentación que nos presentan, el estudiante queda inscrito al curso propedéutico. En pocas palabras, Mauricio, no hay pretextos para no ponerse al corriente con la prepa si se quiere, ¿no? Aquí lo único que buscamos es que la gente tenga ganas, tenga ganas de estudiar, quiera superarse y principalmente tratamos de incidir en una oportunidad más para todas las personas, sin importar la edad, siempre y cuando hayan concluido, quieran y quieran y puedan continuar sus estudios con nosotros. Mauricio, ¿cuál es el periodo de esta inscripción? Y de haberse dado a tiempo y forma, ya no pueden inscribirse los meses subsecuentes, ya se tendrían que esperar hasta el siguiente año. Y otra de las preguntas que ahorita se me vienen a la mente es si tienen algún límite en el cual deban terminar la prepa normalmente es de tres años, en este caso también es de tres años rigurosamente o pueden expandirse, en fin, ¿cómo es este, estos términos? La prepa en línea es el único servicio educativo que tiene cuatro convocatorias al año, regularmente los demás servicios educativos de la SEP tienen una convocatoria al año, nosotros tenemos cuatro, la primera inició el 2 de enero y concluye el 3 de febrero, la siguiente va a iniciar el 17 de abril. Entonces, son cuatro convocatorias que estamos lanzando al año, aquí lo importante es que si quedan fuera de alguna convocatoria por alguna circunstancia, existen más oportunidades de poder ingresar con nosotros, entonces, ahí lo que le pedimos a la gente, pues bueno, si ya no alcanzan una convocatoria, estén al pendiente, regularmente cada tres meses estamos lanzando convocatoria y bueno, se abre y se crea esta oportunidad para poder ingresar a la prepa en línea. ¿Y cómo va la paridad hombre-mujeres? Es decir, hay el mismo entusiasmo entre los sexos. Híjole, aquí sí tengo que decir que nos van ganando las mujeres. Perfecto. Sí, hay un porcentaje más alto de mujeres inscritas y cursando y bueno, esto es muy bueno, ¿no? Porque, digo, casualmente las mujeres, digo, por cuestiones de índole de género, pues tiene que aplazar sus estudios porque los mamás o porque se tuvieron que meter a trabajar muy jóvenes y entonces ahorita es cuando están retomando sus estudios muchas de estas personas. Finalmente, ¿sí lo tienen que terminar en un periodo de tres años o...? No, con nosotros la duración es de dos años, tres meses. Correcto. Sí, y aquí quiero hacer una aclaración ¿por qué? Porque muchas personas que cursaron estudios en otros servicios nos preguntan, oiga, yo cursé un semestre en tal servicio, ¿me puedo, me pueden hacer equivalentes mis estudios? O sea, revalidar. Se hacen equivalentes sus estudios, pero no disminuye el tiempo. ¿Por qué? Porque cada materia es seriado, o sea, cada mes hay una materia y entonces aquí tendrían que esperar a que les toquen las materias que tienen pendientes para poderlas cursar. Y en ese periodo de dos años, tres meses, concluyen su educación media superior. Pues excelente servicio de la Secretaría de Educación Pública, PREPA en línea, no se lo pueden perder, seguramente ahí en la página de internet que es www.prepaenlínea.gov.mx, ahí está en pantalla para que puedan acceder y pues inscribirse, terminar la PREPA y por supuesto seguir con la universidad. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Muchas gracias.